Hola chicas, chicos, bienvenidos a este canal. Hoy haremos el dibujo de la película The Batman que se estrenó el 3 de marzo y haremos a los cuatro protagonistas semi-realistas. Porque no sé hacer un... no puedo hacerlo realista porque no sé cómo hacer un dibujo realista. Es que me complica mucho la cara, no me sabe muy bien. Bueno, ahí le diré quiénes son los cuatro personajes protagonistas. Primero es Batman. El Batman que lo interpreta es Robin Pattinson. Después, el acertijo. El que tiene un atuendo bien así como asesino. También como Jason. Después, el de... el pingüino. Que no se ve tan feo como el de The Amazing X. No, era... bueno, no me acuerdo de esa película, pero también... Ahí aparece el pingüino que tiene una nariz así como bruja y es blanco. Blanco. Y era re... ¿Cómo decirlo? Re... tétrico. Pero este es más realista. No es... no da tanto miedo como el otro. También tenemos a Gatúbela que no le queda bien el... la máscara. Porque si no le llega hasta acá, pues... Y no le llega hasta acá. Como debería ser así como un ninja. Es así como... su vestuario es así como un ninja, pues. Pero me gusta más la de... de la otra gatúbela, pues. Bueno, em... ya terminó la intro. Y ahora comencemos con este dibujo. Que me tardaré cinco horas. Y ahora... comencemos. ¡Uy! ¡Gracias! 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 Ya tenemos a profundidad, ya tenemos detallado al 100% de mi habilidad. Pues este creo que es el dibujo que más detalle que le he hecho y también es mi favorito de todo el dibujo que he hecho. Ok. Si, en serio, es el dibujo más bonito que he hecho y encima que es de Batman. Uno es mi personaje favorito de DC. ¡Qué hermoso! Pues, díganme en los comentarios, si me activo en los comentarios. Matítenme, si estás viendo esto, papi. Papá. A ver si... ¿Cuál personaje es su favorito de estos cuatro? El mío es Batman y el acertijo. No tengo uno, no tengo dos. De la película que vi, de donde tiene el pelo naranja. Ahí pues, me gustó y desde entonces me votó. Y este Batman creo que es así como policía. Mirá, ahí tiene la... Le puse a... Y encima mi padre dijo... Che, algún día voy a tener un traje como este. Se lo voy a fabricar si soy herrero. Bueno, lo dijimos acá. Al infinito y más allá. Ok. Después, díganme en los comentarios... ¿Qué cosas quieren que haga yo? Hace como un tipo de dibujo de algo que existe, no algo que él quiere hacer. Y... Y una de las ideas, yo voy a responderla. Y si me gusta más, voy a dibujarla. Ok. Bueno, suscríbanse. Dale a la campanita si su... Así YouTube le indica cuando suba un nuevo video. ¿Qué piensa? Dale ahí. Y... También... Recalco que yo soy el todo escalado porque siempre lo digo. No sé por qué. Porque ya todo... Ya dije tantas veces eso. Bueno. Bueno, soy el todo escalado. Y me despido. Y recuerden que... No he hecho ni mi peor, ni mi mejor dibujo. Yo creo que le robé a HeroLartis. Ah, por cierto, si no lo vieron... Es re bueno. Así es como me inspira a hacer dibujo, pues. Y también... ¡Hasta la próxima! ¡Uy!